La investigación llevada a cabo para esclarecer los hechos permitió localizar a una persona por adquirir el terminal telefónico robado a sabiendas de su dudosa procedencia lícita tras la detención de esta primera persona como presunto autor de un delito de receptación los agentes de la unidad de delincuencia especializada y violenta encargados del caso descubrieron la identidad del presunto autor del robo fruto de las gestiones realizadas el investigado fue localizado y detenido como presunto autor de un robo con violencia e intimidación una vez finalizado el atestado policial los detenidos fueron puestos a disposición judicial del juzgado de instrucción en funciones de guardia en Algeciras